¡Oh, oh, oh! Blanqueazul es mi corazón ¡Oh, oh, oh! Y un escudo late en mi pecho ¡Oh, oh, oh! Yo soy del alma tan Y lucho por mi afición y por mi pueblo ¡Vamos SD! A la orilla del Duero se alza la villa de Almazán, tierra soriana de pinares y encinas, románica y medieval. Y en ella don Antonio con trabajo, esfuerzo e ilusión, en 1967 fundó el cruz que late en nuestro corazón. Oh, 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 blanquia azul nos cobre la sangre, oh, 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 y un escudo late en mi pecho. Oh, 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 yo soy del Almazán y lucho por mi afición y por mi pueblo. ¡Vamos, SD! La camiseta blanquilla es la piel que nos gusta sudar, con el carácter andamantino, que pelea cada balón hasta el final. Somos una gran familia en las victorias y en las... ¡Vamos! 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 Gracias.